¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenido a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Empezamos con las simulaciones de esta ronda eliminatoria con el FIFA World Cup. Ya sabéis que haremos diariamente los partidos que se jueguen y hoy abrimos boca con un Francia-Argentina para después darle paso al Portugal-Uruguay. Dos auténticos partidazos, cuatro selecciones increíbles, dos continuarán a cuartos, dos se quedarán en el camino. Me gustaría sobre todo que si os mola esta serie pues me apoyéis con un like, que no os cuesta absolutamente nada. Si sois nuevos y os queréis suscribir, sed bienvenidos, no olvidéis de activar la campanita de las notificaciones y también en comentarios me gustaría vuestras opiniones sobre estas rondas eliminatorias. ¿Quién creéis que pasará? ¿Quién creéis que se quedará afuera? ¿Quién es vuestro favorito para ganar el Mundial? Lo que queráis. Después de esta simulación, dentro de unos 30 minutos a partir de que publique este vídeo, sacaré un blog con todos mis pronósticos para estos octavos de final. Un vídeo ya más elaborado donde, bueno, me veréis a mí opinando sobre todos los partidos. Dicho esto, muy hypeado con este partido, chicos. La verdad que tengo muchísimas ganas de ver la reacción de Argentina. Si ya se pone las pilas por fin, también a Francia, que pese a tener un equipazo no está dando mucho de sí. Y arranca el partido a la mueve ya Argentina. Y la primera ocasión es para Francia. Atentos al jugadón. Vale, buenísima la estrategia de Didier de Champs en ese córner. Venga, ahora en serio ya empieza Francia la máquina a funcionar. Paul Pogba con la pelota, la revienta. Y Otamendi brutal al corte, evitando que ese balón fuese a portería. El golpeo iba increíble. Fijaos, tal vez fuese a la escuadra, pero Otamendi metió una zarpa impoluta para desviar la pelota. Vamos ahora con Argentina. Vanega con la pelota. Vanega que conduce, encuentra el hueco. Se deshace muy bien de en gol o cante. Se la deja el Pipa. El Pipa y Higüen que la aguanta. La narcotiza. Atentos al placaje entre dos jugadores de Francia. De nuevo Higüen para Messi. Leo, 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 Leo. El lío en el Messi. ¿Quién si no, papá? ¿Quién va a unir la lata más que la pulga? El 10, el capitán, tremendo golazo. Golpeo de primeras con pierna izquierda para el cesto. Ahora Francia que necesitaba encarrilar el partido. Se la deja de nuevo por dentro. Pogba para Griezmann, Antoine, para Giroudi, para donde Armani que suple al tobogán de piojos de Caballero. Ahora Mascherano por dentro para Messi. Messi con la pelota de nuevo para el Maske. El Maske por dentro para el Pipa. El Pipa con un golpeo de cuchara exterior. Y Lloris que vuela para desviar la pelota. Y al filo del descanso no había tiempo para más. Túnel de vestuarios con esa ventaja momentánea en el marcador de Argentina. Que la verdad en ocasión estuvo dos muy buenas. Una fue gol y la otra no. Y por parte de Francia la que tapó Otamendi. Y bueno el otro golpeo que hizo una buena parada a Armani. Y ya la segunda parte. Francia con la pelota. Polpogba con la bola. Polpogba para Antoine. Y Antoine que llega muy forzado con pierna derecha. La envía por encima del arco de Armani. Vamos de nuevo con Francia. Alemar en banda izquierda. Se apoya en Hernández. Hernández por dentro para Antoine. Antoine, 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 Antoine. Golpeo de empeine exterior de Griezmann. El 7 te lo dedica con un corazoncito. Tremendo golazo de Antoine Griezmann. El golpeo es magistral. vamos con una nueva ocasión, aquí la tiene Giroud dentro del área tras el saque de córner para Angolo Kanté, para Pogba, recupera Mascherano que se duerme Giroud con la pelota, le queda Giroud de nuevo, el golpeo que tapona muy bien rojo y al final Mascherano consigue achicar, pero Francia ya estaba apretando muchísimo y en el 73, Giroud para Kanté, Angolo con la bola Angolo para Antoine, Antoine que se la deja a Ousmane Dembele que pilla el perfil de pierna derecha y pone la pelota en la mismísima escuadra izquierda Darman y donde poco puede hacer más que volar para no llegar ni siquiera a rozar el cuero tremendo golazo, tremenda jugada de Francia que estaba ya atacando a lo loco ya tenía un nivel de presión sobre Argentina brutal y ahora pues en el minuto 76 Pavón con la pelota, Pavón que la conduce muy bien Pavón, tira al centro, al segundo palo donde llega Meza que remata de volea pero por encima de la portería de Lloris, de nuevo Meza con la pelota minuto 87, puede ser la última, Meza hace algo bien, se la deja por dentro Leo Messi que golpea muy precipitadamente y Lloris detiene sin ningún tipo de problema y a la última, el minuto 93, atentos Otamendi que va abajo, trastabilla a Giroud del árbitro que pita falta, pese a que Giroud continuaba perfectamente para expulsar a Nicolás Otamendi roja directa al zaguero que bueno, realmente poco iba a influir ya que estábamos en el tiempo de descuento observad, me parece bastante rigurosa, vale, porque es que Giroud ni siquiera había caído pero bueno, en cualquier caso no iba a ser trascendente Francia conseguiría la victoria hipotéticamente según FIFA 18, me gustaría ver vuestras opiniones sobre la simulación si creéis que puede ser más o menos acertada si pensáis que Sampaoli volvería a cagarla y no sería capaz ni siquiera casi de competir de tú a tú con Francia, y ahora vamos ya con el segundo partido, el de las 8 de la tarde el que enfrentará a Uruguay contra Portugal, otro auténtico partidazo, papá, no me digan que no un encuentro, vamos, por todo lo alto Godín, Jiménez, Cristiano, Luis Suárez, Cavani bueno, 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 Pepe pegando patadas a la gente puede ser algo épico aquí veis a los equipos Cuaresma con sus tatuajes Cuaresma que por cierto está haciendo un mundial muy bruto el otro día el golazo que mete es bastante impresionante y ahora tiene Cristiano Ronaldo en esta primera jugada donde salta un jugador, se va de otro la pisa, la conduce, el golpeo pega en Jiménez al final atrapa Muslera, pero había sufrido falta además de Silva minuto 26, balón en largo se la pincha ahí muy bien Luis Suárez dejándosela a Cavani que prueba con pierna izquierda de primera, si el golpeo sale bastante desviado y eso fue lo más interesante de la primera parte mucho respeto por ambos equipos mucho de tú a tú sin forzar, sin siquiera meterse casi el miedo en el cuerpo ya ves que apenas hubo peligro o sea, la jugada fue bastante light y vamos con la segunda parte donde la tiene ahí vecino vecino que la aguanta atentos a la jugada, vecino para Varela Varela para Torreira y Torreira dice espera, va a probar con pierna derecha pero no voy a tirar ni a puerta crack de cracks de nuevo Portugal Cristiano Ronaldo con la pelota el Vixxol, Vixxol, Vixxol para Martins Martins que la aguanta se la deja de nuevo el Vixxol la pared perfecta Gelson que mete el pasecito para André André para el otro Silva que golpea de pena y Muslera atrapa sin problemas y ahora sí vecino con la bola vecino para Luis Suárez Luis Suárez se la deja a Edinson Cavani Cavani que empieza a correr fijaos en la velocidad de Cavani yo no sé de dónde se saca los pulmones para correr así en el 87 y la finalización es excepcional el matador el fusilero se lo dedica a la grada señalando arriba fijaos en la velocidad o sea, es que le saca 10 metros a cada defensa o sea no le ven la estela no le siguen el rebufo tremendo golazo matando prácticamente el partido en el tiempo casi ya de añadido minuto 87 y atentos porque todavía va a dar de más el partido porque en el 90 más 2 la pilla Luis Suárez Luis Suárez que conduce Luis Suárez tira al centro llega Cavani para rematar le golpea en la mano a Carvalho y bueno pues penalti en el 92 o sea en 5 minutos gol, penalti y bueno de todo va Luis Suárez pierna derecha Rui Patricio bajo palos te tiras al otro lado Rui y el golazo del Uruguayo que ahora sí que sí en el 2.40 ya mata el partido 2-0 Uruguay a cuartos de final repito según FIFA vale no me llega ahora aquí ningún portugués ardido y me empiece a poner que bueno yo que sé cualquier cosa a ver vosotros en los comentarios que opináis y bueno saque de centro ya últimos pases acaba el partido con lo cual las simulaciones del sábado dictaminan que avanza Francia y que avanza Uruguay que opináis vosotros en comentarios me gustaría leeros la verdad que bueno no es nada descabellado si Cristiano Ronaldo no tiene el día Portugal puede ser que caiga si Messi no tiene el día puede ser que Argentina caiga o sea la cosa es tal cual los dos mejores jugadores del mundo a día de hoy pueden quedar fuera del mundial esta tarde espero vuestros comentarios si os gustó el vídeo vuestros likes si sois nuevos si os queréis suscribirse bienvenidos y en breve tendréis también el blog con mi pronóstico para los octavos nos vemos en próximos vídeos chao